Ella es Ruth Medina, a propósito de esta controversia que se ha generado por el asesinato de un normalista, de un estudiante de la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera. Al parecer, o las primeras indagatorias, estarían apuntando a que este joven murió por golpes y por una serie de torturas que recibió por parte de sus compañeros al realizar una novatada. Ruth, ¿me escucha? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos este enlace telefónico tan temprano y sabemos que ustedes han estado atentos a la situación de lo que ocurrió en este plantel educativo en la J. Guadalupe Aguilera. A ver, Ruth, ubíquenos aquí a la gente de la Comarca Lagunera. Este espacio informativo se está viendo en Durango Capital. Sin embargo, en la Laguna no sabemos exactamente dónde se encuentra la J. Guadalupe Aguilera y también hay que destacar que los estudiantes de este plantel son bravos, son agresivos. Ruth, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la Normal Rural es una institución muy prestigiada, no solamente en el estado de Durango, sino que alberga estudiantes de otros estados. Estos están aproximadamente a 30 minutos de la capital, en el entroque de la carretera hacia Parral y en un municipio hermoso que es Canatlán, productor de manzana. Esta universidad, esta Normal Rural tiene una población de 400 alumnos aproximadamente y 100 de ellos son de nuevo ingreso. Esos serían los datos generales de esta Normal Rural. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que este estudiante de nombre Ronaldo Mojica había sido internado y había presentado algunas lesiones de consideración que a la postre lo llevarían a la muerte, Ruth? Bueno, justamente el martes de la semana pasada comenzaron a circular algunas notas vía redes sociales de la recepción en el Egipto Mexicano del Seguro Social de un joven procedente de esta Normal Rural que estaba con algún problema neurológico irreversible, con una muerte cerebral. Cuando no teníamos alguna denuncia, la institución que yo represento en este momento tomó conocimiento de oficio, iniciamos las primeras indagatorias y estuvimos atentos a la abonoción hasta el fallecimiento de este joven. ¿Ya hay denuncias interpuestas, Ruth, en torno al caso de este joven que resultó muerto debido a estas lesiones producidas por una novatada? No aún. Los padres de familia nos pidieron que recién pasando el sepelio que fue el día de ayer estarían en la disposición no solamente de presentar la denuncia o ratificar lo que nosotros estamos haciendo sino de aportar algunos datos que son sumamente valiosos como alguna información del propio teléfono de este joven y ampliar las declaraciones toda vez que ellos fueron quienes tuvieron la oportunidad de platicar con sus hijos antes o previo al ingreso al hospital. Ahora, lo que me parece interesante es que esto no se persigue de oficio ya, Ruth. Sí, por eso le digo, la institución de oficio inició la carpeta de investigación y solamente ellos ratificarán por lo que hace a su hijo. La Secretaría de Educación del Estado de Durango ha separado al director de este plantel de su cargo en lo que la fiscalía que usted representa inicia las investigaciones. ¿Qué noticia nos tiene de esto, Ruth? Así es. El director fue citado con nosotros. El secretario de Educación estuvo atento en todo momento a que se presentara. Una vez rindiendo su declaración ante el ministerial, el director optó por solicitar el amparo de la justicia federal, si no sabemos los motivos. Es decir, el director se amparó. Así es, una vez que presenta la declaración ministerial. ¿Sospechoso o no, Ruth? Y fue citado de manera inmediata para poder continuar con estas investigaciones. ¿Sospechoso o no, Ruth? Sí, sí, nos llamó mucho la atención. También hemos tomado la comparecencia de algunos otros directivos de esa institución. ¿Ustedes ya en la investigación han tenido noticias de cuáles eran los rituales que se practicaban en estas novatadas? Porque me queda claro que una novatada, al menos aquí en La Laguna, y me atrevo a decir que es en Durango, una ciudad sumamente conservadora y una sociedad sumamente tradicionalista, las novatadas son fiestas dentro de un salón con música, de pronto bebidas alcohólicas, si me permite, Ruth, con coqueteos inusuales, pero de ahí a golpes, a lesiones, a ingerir huevo crudo y a desnudarse y demás, pues eso brinca mucho ya de la situación, al margen de que no es la primera vez que conocemos que en la Escuela J. Guadalupe Aguilera los estudiantes tienen algún tipo de autogobierno dentro de este plantel, Ruth. Sí, desafortunadamente estas prácticas ellos llaman de inducción. Yo tuve la oportunidad de estar en la comparecencia de dos de los estudiantes de la directiva de esa institución y tuve la oportunidad de escuchar lo que ellos llaman las actividades que practicaban y ellos no los consideran que pudieran ser agresivos. Ellos dicen que son para resistencia. Claro que a la vista de cualquier otra persona no son actos correctos, menos inscritos con jóvenes que con aspiración de obtener una carrera. Este tipo de situaciones de novatadas o de ritos de iniciación se practican generalmente en fraternidades en los Estados Unidos donde los alumnos de nuevo ingreso pretenden entrar o pertenecer a alguna de esas fraternidades o pretende adherirse a un grupo social en lo particular. Pero en la Escuela J. Guadalupe Aguilera no pasa por supuesto el caso. Para empezar, son normalistas. En segundo lugar, no tienen ningún tipo de pertenencia social porque es un solo plantel educativo que no alberga casas o determinados grupos o gremios sociales. Entonces, ¿qué los llevaría a pensar que esos ritos de iniciación pues pueden ser permitidos para la comunidad de estudiantes que recién ingresa al plantel RUT? Bueno, no están permitidos en primer lugar y lo que ellos manifiestan es que como van a ir a un medio rural que no hay comodidades, que no hay acceso a muchas cosas. Sí, pero ¿quiénes son ellos? Es decir, ¿qué autoridad tienen los alumnos para poner en resistencia a otros chavitos que van entrando a los planteles educativos? Es decir, me queda claro que podrían ser las propias autoridades ponerles una clase de educación física para resistir las inclemencias del tiempo o las condiciones adversas del campo. Pero no los alumnos, ¿no estarán chiflados, RUT? Y no habrá una autoridad que los ponga en alto porque finalmente es una dependencia de gobierno de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Por supuesto, este... Estos programadores al día de hoy están siendo nuevamente realizados desde la dirección de estas actividades que se desacataron y claro que trae consecuencias. Hay un absoluto... ahorita coordinación con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud para sumar y evitar que esto continúe. RUT, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, esta entrevista y por favor, manténganos informados sobre el destino que tomen las investigaciones que usted ya está realizando. Gracias y muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días a la Comarca Lagunera. Gracias. También en Durango Capital que nos estamos viendo a través del 6.1. Qué lástima, de verdad, que los padres de familia no hayan interpuesto ya una denuncia en torno al caso de este asesinato del joven Ronaldo Mujica que ocurrió hace algunos días. Fue a una novatada, lo hicieron comer huevo, lo golpearon, le dieron picantes durante varios días, durante siete días para que no durmiera. Evidentemente, tiene golpes o tuvo golpes en la cabeza que le ocasionaron muerte cerebral por una novatada de los jóvenes de la Jota Guadalupe Aguilera que al parecer se cuecen aparte. Ellos son un autogobierno y nadie les puede decir nada. No hay una autoridad que los ponga en cintura porque son finalmente sus estudiantes. Resistencia para el medio rural. Cada quien sabe sus límites y sus alcances en cuanto a resistencia. Los jóvenes no son absolutamente ninguna autoridad para poner en riesgo esa situación. Recuerde usted el problema, el berenjenal en el que nos metimos como país por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estos jóvenes que murieron a manos del crimen organizado. Una situación parecida. A los jóvenes a la universidad no se le puede tocar. No hay ningún tipo de autoridad que pueda entrar. Nos metimos en un problema muy serio por no haber atendido puntualmente la euforia de estos jóvenes. En Durango podría ocurrir lo mismo. Bueno.